¿Tampoco? ¿Se quedaron fuera? ¿Quiénes van a América? O sea que hoy no, ni un favorito está aquí en Nami ¿O sí? ¿Listo? ¡Vaya! ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a conocer! ¡Alma, alma! ¡Seguí, sé! ¡Alma, alma! ¡Seguí, sé! ¡Seguí, sí! ¡Alma, alma! ¡Seguí, por veras! ¡I have dined every day waiting for you! ¡Darling, don't be afraid! ¡I have loved you for a thousand years! ¡I have loved you for a thousand years! ¡Lrup WiFi, to theMagic! ¡Alma, alma! ¡Alma, alma! ¡H marks me a promotion! ¡Joí, sé! ¡Vuelve,usports played! ¡Gracias! 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 I love you for a thousand more 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 ¡Gracias!